Mami Que no puedes vivir sin mi Y que me olvido te sabe ayer Que me extrañas y sientes nostalgia Cada vez que una voz dentro de una canción Te recuerda mi voz Que te duele estar aquí Y arrepentir después de tu error Y valdría la pena intentar Que te duele estar sola El que ama perdona Que no puedes con la pena Y donde estabas cuando yo sufría Cuando me ahogaba la melancolía Yo también sentí morirme Y si hoy no encuentras la salida A mi que me importa Cuando te fuiste yo también sufría Me desan de abagotas y hasta con mi vida Y solo curan mis heridas A mi que me importa No me interesa saber de tus derrotas Yo estoy mejor sin ti Yo estás peor sin mi Y si no eres feliz A mi que me importa Con sentimiento Rodolfo Pérez En Pilar Y donde estabas cuando yo sufría Cuando me ahogaba la melancolía Yo también sentí morirme Y si hoy no encuentras la salida A mi que me importa Cuando te fuiste yo también sufría Me desan de abagotas y hasta con mi vida Y solo curan mis heridas A mi que me importa No me interesa saber de tus derrotas Yo estoy mejor sin ti Yo estás peor sin mi Y si no eres feliz A mi que me importa Cuando te fuiste yo también sufría Me desan de abagotas y hasta con mi vida Y solo curan mis heridas A mi que me importa No me interesa saber de tus derrotas Yo estoy mejor sin ti Yo estás peor sin mi Y si no eres feliz A mi que me importa No me interesa saber de tus derrotas 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 No me interesa saber de tus derrotas